Diócesis de Pasto en camino de conversión, comunión y solidaridad presentan el siguiente programa Como es costumbre, en nuestra Diócesis de Pasto año tras año celebramos la Prepascua Juvenil Esta vez la llevamos a cabo en el Seminario Mayor, dirigida por el Vicario para la Pastoral y encargado de la Pastoral Juvenil, el Padre Alexander Ortega El tema que se llevó a cabo es, cree en ti, cree en mí y sígueme Este es el mensaje que compartió el Padre Alex para todos nosotros, escuchemos Hola queridos amigos, yo soy el Padre Alexander Ortega, Vicario para la Pastoral de la Diócesis y también delegado por el momento para la Pastoral Juvenil Diosesana El pasado sábado 24 de marzo nos congregamos en el Seminario Mayor de Pasto para la preparación de la Pascua Juvenil, la conocida Prepascua 2012 Asistieron aproximadamente unos 90 jóvenes de toda nuestra Diócesis de Pasto junto con los integrantes de la Comisión de la Pastoral Juvenil Aproximadamente estuvimos reunidos 100 personas, 100 jóvenes que con mucha alegría, mucho entusiasmo prepararon la Pascua para llevarla también a cada una de sus parroquias El lema que estamos utilizando es, joven, cree en ti, cree en mí y sígueme Es decir, estamos invitando a los jóvenes a descubrir, a descubrirse a sí mismos en su corazón a descubrir a Cristo que los llama y a seguirlo verdaderamente Es la Pascua que nosotros queremos celebrar Estamos invitando para que todos los jóvenes en cada una de sus parroquias todos los movimientos juveniles, todos los jóvenes interesados se congreguen en esta Semana Santa miércoles, jueves, viernes y sábados santos y especialmente participen de la Pascua Juvenil 2012 se vinculen a cada una de sus parroquias y especialmente descubran en su corazón su ser interior a Cristo que los llama y sigan a Cristo fielmente y sean testigos verdaderos en la construcción de un mundo mejor Necesitamos jóvenes valientes, jóvenes decididos esos son los jóvenes que tenemos en nuestra diócesis de pasto son los jóvenes que nos ayudarán a transformar el mañana y a seguir construyendo la Iglesia viva en comunión y en participación Un saludo especial para todos los jóvenes y la invitación para que nos congreguemos y nos encontremos todos en esta celebración de la Pascua Juvenil 2012 Bendiciones en el Señor Jesús y en María Santísima Amén